Ya las tres áreas jurídicas, lo que comentábamos y me adelantaba precisamente en el caso del área jurídica de Acción Nacional, lo que correspondería y estratégicamente es que PRI presente su denuncia como PRI, PRD, como PRD, un servidor en el caso del PAN y iremos precisamente contra los hechos que son muy claros, o sea que son muy claros precisamente como se muestran y pues que caiga quien tenga que caer ante estos hechos de delitos electorales. Nada si está tomando esta posición y esta actitud contra esta ciudadana que ha denunciado precisamente este hecho y yo diría que no tenga miedo, que no tenga miedo, todavía vivimos en un país y en un estado que creemos en las instituciones que creemos en la ley y que esto no debe ser letra muerta o dejarse pasar, que no tenga miedo y que aún con las amenazas de este candidato pues que se muestra como lo que es realmente, ¿no? O sea, y él directamente se muestra realmente como lo que es, como lo que representa. Por eso, para nosotros hemos dicho, en Morena sus candidatos y candidatas son una fachada, o sea, solo buscan utilizar a la gente bajo el discurso de primero los pobres, los más necesitados, pero son todo lo contrario y este tipo de hechos lo aclaran cada vez más. La invitación a la ciudadanía a preguntarse de dónde sale ese recurso, que más que la denuncia que la habremos de interponer, la verdadera cuestión para mí es cuántos millones de pesos que superan su presupuesto de campaña, cuántos millones de pesos le quieren destinar a la compra de votos y de dónde viene ese recurso. Y a lo mejor ahí podemos entender por qué López Obrador acaba de sacar tanto los ahorros de todas las personas como una ley de amnistía para los delitos graves.